Hemos incorporado remates nuevos, que siempre es un desafío, pero por otro lado es un gusto que haya clientes que puesten al servicio de la empresa. Evidentemente esas cosas nos han llevado a superponer algunos remates que no nos gustan, pero bueno, previa aclaración con los cabañeros, con los productores de cómo es el tema, hay una estructura importante formada a nivel de funcionarios y empleados de acá y del interior que nos dejan la posibilidad de tener ahí unos, como dijimos, casi 40 o más de 40 remates si incorporamos también lo de plaza, aparte de las 10 exposiciones. Entonces, como que hay mucha concentración de actividades, pero en general somos optimistas. Somos optimistas por varios motivos en lo que respecta a los remates. Primero, que realmente la genética ya es una realidad, que la incorporación de genética en los rodeos de cría, evidentemente da resultados, lo vemos en las pantallas permanentemente cuando un ganado bueno de buena calidad tiene un plus diferencial de valores sobre un ganado de no tan buena calidad. Por otro lado, hoy la exportación de ganado en pie, no solo la parte de los terneros enteros, sino también las terneras, realmente es un desahogo importante para el criador que siempre fue un eslabón de la cadena productiva que estaba postergado. Hoy yo lo veo con entusiasmo como para poder producir que tiene esa válvula de escape que es imprescindible, absolutamente imprescindible y necesaria para lo que es el rubro de la cría. Y después lo que tenemos, si uno piensa un poco, es que la cantidad de toros que se venden, los 5.000 y pico de toros que se venden a nivel de exposiciones y remates, no alcanzarían para reponer esa reposición natural de más de 4 millones de vacas de cría que hay. Entonces, todos esos factores influyen y para mí, diríamos, el punto neurálgico del tema es que las cabañas no solo tienen una garantía sanitaria, sino que tienen condiciones inmejorables comerciales, danza y meses o las cuotas o flete gratis. O sea, hay beneficios por compra de volumen, hay un montón de cuestiones que hacen a lo comercial que están exclusivamente en lo que son los remates anuales de las distintas cabañas. Así que, yo creo que sumado a todo eso y la excelente genética que hoy el país tiene en todas las razas incorporadas, creo que da para ser optimista a pesar de las dificultades, diríamos, que en general existen internamente en el país.